Saludos seres de luz, reciban en este momento el siguiente mensaje de nuestro querido hermano en la luz, Arcángel Gabriel. El miedo al juicio es un tema muy común entre muchos seres humanos ilustrados. Es una de las cosas que impide que muchos de ustedes alcancen su potencial más alto. Deseamos ofrecerle esto acerca del juicio. El juicio no significa necesariamente que estés equivocado. Cuando otra persona te está juzgando, todo lo que realmente está diciendo es que lo que estás haciendo no sería lo correcto para ellos en su viaje. En ningún caso esto significa automáticamente que lo que estás haciendo no te corresponde en tu viaje. Lo que pasa con Judgment es que nunca puedes evitarlo por completo en un planeta 3D. Esto se debe a que cada persona tiene un programa de alma único, y la mayoría no puede ver que lo que no funcionaría para ellos es exactamente lo que otro debe hacer y experimentar. Curiosamente, si tuvieran la capacidad de ver esto, te estarían viendo desde una capa vibratoria más alta y desde ese espacio no tendrían ningún interés en juzgarte. El mismo hecho de que otro juzgue indica que no está calificado para hacerlo. La forma de evitar que el juicio de los demás te disuada de hacer lo que tu corazón te llama a hacer es entender que, lo que la gente realmente dice no es que estás equivocado porque no entienden el punto de observación para saber, lo que se supone que debe contener su viaje. Lo que realmente están diciendo es que tus elecciones no son adecuadas para ellos y eso está perfectamente bien. Sería un mundo muy aburrido e ineficiente si todos fueran iguales. Si continúas siguiendo tu corazón y guiándote con tu sabiduría, no cometerás errores, por lo que te instamos a que seas fiel a tu camino y a los deseos de tu alma. El único error que podrías cometer sería permitir que las opiniones de otros que no están calificados para aconsejarte impidan que entres en la expresión más gloriosa de ti mismo. Te enviamos mucho amor y bendiciones. Mensajes celestiales.